hola amigos yo sé que esto es un canal de belleza pero la verdad y honestamente es que siempre ando en la folonguez yo sé que no debería porque por ejemplo ahorita estoy disque trabajando bueno estoy trabajando hago uber en mis tiempos libres o actually ahorita estoy haciendo uber así como que mi trabajo completo porque necesito hacer como ciertas cosas que requieren que no tenga un trabajo como con un horario sabes tengo niños y tengo que hacer mi propio radio y es por eso que me gusta hacer pero bueno este videíto lo decidí hacer porque ahorita señoras y señores la situación económica está crítica todo está caro o simplemente quieres ahorrar dinero dije que sería una buena idea como compartir con ustedes cosas que en las que puedes ahorrar dinero y hacer dinero un día yo de la nada mire un vídeo aquí en youtube de una muchacha y el vídeo en inglés ella lo que hizo era como que a cómo comer gratis durante todo el día o cómo ahorrar dinero en el día hubiera yo he hecho me hubiera suscritos instantáneamente porque son veces que miras un vídeo y lo dejas como a la desidia y no te suscribes porque la verdad se me hizo súper interesante así es que me dio la idea de decir bueno sería una buena idea de darle a las personas de habla hispana o que apenas tal vez acaban de llegar a este país y vienen de otro país y no saben de muchos trucos y cosas que puedes hacer para agarrar comida gratis ahorrarte dinero y todo eso aparte tengo muchísimas amigas o conocidas o me comentan en instagram en facebook bueno jasmine yo quisiera comprarme todo el maquillaje que te compras a veces tú etcétera etcétera pero yo tengo trabajo soy ama de hogar o quiero ahorrar dinero o etcétera cualquier cosa que tú quieras ahorrar o lo que sea te voy a tratar de dar tips porque la verdad es que yo no tengo dinero no soy una persona y si lo tengo así y si lo tengo me lo jodo entonces soy malísima la verdad pero la verdad también es de que siempre ando como tratando de ahorrar disculpa que se me está moviendo tanto aquí deja deja de dejar parar de moverme tanto cuando no ahorrando o gastando o lo que sea pero también estoy como buscando maneras de hacer dinero y de ahorrarme y todo si a mí me dicen jasmine si haces esto te vamos a dar dinero ahí voy no sé por qué a veces me odio a mí mismo porque digo por qué soy así pero siempre digo si hay dinero ahí voy a estar vivimos en un país donde las mujeres somos entre prensa siempre estamos buscando ahora las mujeres tener nuestro propio negocio ser personas que tenemos algo con que decir bueno soy ya la hice o sea siempre queremos bueno al menos yo estaba más en mi casa y como que no quiero hacer cosas diferentes todo el tiempo soy curiosa soy un espíritu como le llaman aventurero tal vez a la que estos vídeos les sirvan así es que voy a empezar a hacer como documentos en donde documentarys como se dice en español si documentarios donde yo les enseñe cositas que hago o que voy encontrando para hacer dinero o ahorrarte dinero y bueno este es uno de mis primeros vídeos espero que les guste y bueno así es que les voy a comentar rapidito una cosa que yo descubrí ahorita que fui a del taco y nada más voy a hacer pipis la verdad no para ahí para hacer pipis y entonces mire un sign que decía que si bajar la aplicación de del taco a tu teléfono te daban dos tacos gratis entonces no estoy segura cuánto cuesten los tacos de del taco pero son los sencillos que de verdad son los mis favoritos son cosas que aunque uno diga ya no voy a comer así como comida chatarra siempre terminamos agarrando comida chatarra y que mejor si es gratis no estás gastando por tu propia grasa que te estás comiendo bajé la aplicación y no es necesario que compraras nada absolutamente nada te lo siguen a dar gratis y ya eso la verdad te ahorra un lonche al día porque la verdad aunque tengas familia o no tengas familia si tú eres una persona que siempre está trabajando y no tiene muchas maneras de de cocinar y de todas maneras terminas comprando comida en la calle que mejor que sea gratis y ahí te estás ahorrando el dinero los cinco o diez dólares que te puedes gastar en un en una comida al día más aparte tenemos la costumbre de agarrar el combo completo y cuando agarras el combo completo no solamente te comes la grasa sino gastas te quedas broke amiga super fácil yo voy a poner la link abajo de la de bajarla para que baje la aplicación desde el taco simplemente con bajarla haces tu profile yo no hice mi profile nada más me hice signing o hice mi cuenta con facebook y listo súper fácil me dieron mis tacos no tenía que comprar nada pero la verdad me gasté un dólar con ocho centavos porque me compré un café que aparte tenían en especial los cafés si tú compras un café un ice coffee que está aquí que de hecho este me sorprendió porque usualmente como que los cafés de allí saben agüita de calzón pero el ice coffee no estaba tan tan mal y no está bueno solamente un dólar usualmente que si te vas al starbucks te co están casi cuatro dólares bueno y me dieron mis taquitos este va a ser mi lonche de el día como les digo se supone que yo estoy a dieta voy a seguir haciendo esto tal vez durante el día y los voy a juntar los vídeos para enseñarles a ustedes y darles tips para ahorrar dinero nos vemos en la siguiente me acabo de levantar casi soy una fotón tengo mucho sueño dije no manches me iba a levantar extra temprano para arreglarme pero no se puede mi baby estuvo toda la noche como con calentura entonces se despertaba y así no me dejó dormir estoy deprivada del sueño pero bueno vamos a ir a panera bread y esta es otra aplicación en donde te dan un panecito gratis cuando bajas la aplicación entonces ya bajé todo hasta la puedes ordenar por el teléfono y luego ya después te vas lo recoges y ya me había comprado un cappuccino cuando fui al mercado el otro día viene con un polvito adentro que ya trae toda la mezcla del café y nada más le agregas agua y me costó como 50 centavos o no sé cuánto así es que pues cuando vas al mercado y tienes una cierta cantidad de dinero que tú sabes que vas a gastar a veces te puedes agarrar cositas extras así para que cuando corres al trabajo en la mañana no tengas que gastar dinero en comida rápida afuera en restaurantes así es que si este desayuno me salió como quien dice gratis también vamos a ver qué más cosas podré encontrar aquí está como pueden ver es un blueberry muffin ahí está mi apellido y pagué cero dólares y así es aquí está agarré mi blueberry muffin que me encantan es mi favorito está riquísimo de verdad es mi favorito en el video que les había comentado la muchacha que salía ahí se cuenta que grababa todo cuando se metía a los restaurantes y todo nada más que me da un poquito de pena porque no quiero que me vayan a como regañar o no puedes estar grabando aquí o algo así ¿me entienden? así es que por eso no no grabo este pero si me llegué acá reclamando mi muffin y todo así como que ok no es cierto no este llegué y pregunté oh pues está mi orden lista y esto y como que se quedaron así como oh pues no sabemos de qué se está hablando resulta que en Panera no sé si en esa específicamente o en todas las Panera Breads tienen una como una mesita en donde vientan todas las órdenes entonces ahí estaba ya mi orden lista y todo y yo estoy esperando como hasta que alguien me dijo ¿sabes qué? a lo mejor es el que está ya y que no sé qué ya ok oh sí y le digo oh no tengo que pagar nada y dicen no no te preocupes ya está todo listo así es que ya no pagué nada pero se me hizo muy conveniente porque tiene la aplicación la bajas y puedes ordenar por la aplicación y puedes este ahorrarte el tiempo así nada más ya pagas con la aplicación y todo te metes ordenas lo que quieres llegas a Panera recoges tu comida no tienes que pagar en la caja ni nada de eso así es que súper conveniente ok ya pasó mi lunch y todo me comí una ensalada en mi casa porque regresé a mi casa a hacer cositas y esto y el otro y ahorita son las 3 de la tarde todavía no es hora de cenar pero hay que ir por un snack y bajé la aplicación de Burger King y en Burger King ahorita tienen promoción que si bajas la aplicación por la primera vez te van a dar un sourdough sandwich por un centavo así es que y hay como pueden ver mi teléfono está quebrado este no es el teléfono que uso pero lo tengo aquí todavía porque como ahorita estoy usando mi teléfono regular para grabar y ahorita tengo este quebrado para bajar la aplicación y enseñarles así es the struggle is real bueno chicas aquí está la hombre de Sota la verdad todas estas ideas me parecen super cool porque pueden ayudar a una persona que tal vez está apretada de dinero o tal vez no sé es un estudiante que está tratando de ahorrar dinero todas estas cosas cuestan 3 dólares 4 dólares y encontrar ahorita algo por un centavo la verdad es casi imposible y claro que estoy tratando de dar ideas que sean completamente free no que no cueste nada sin ningún costo pero nada es gratis en esta vida este me salió un centavo pero si como ustedes pueden ver o sea ahorita para que te encuentres una buena comida así por un centavo es casi imposible y bueno ya para darle final a este video otro lugar donde encontré una nieve gratis fue de Baskin Robbins así es que si tú bajas la aplicación de Baskin Robbins te dan una nieve gratis yo bajé la aplicación y todo pero para ser honesta se me pasó el día porque el cupón expiraba se vencían tal día y no alcancé a ir pero ustedes pueden bajar la aplicación y no se les olvide nada más ir a cambiar su cupón yo estoy consciente que estas ofertas solamente van a ser como una vez pero muchos de estos aplicaciones o de hecho todas las aplicaciones después te mandan cupones que la verdad si te puedes ahorrar y la razón es porque uno de todas maneras a veces termina comiendo afuera y que mejor como les digo que agarres algo gratis o que te den un descuento también estoy consciente de que tal vez estos tips no sirvan mucho como para familias numerosas yo tengo cuatro cinco seis siete nueve familias ya está grandecita entonces estos cupones los he usado cuando estoy yo sola como trabajando y ya si me ahorro y no gasto ese dinero extra para otras cosas pienso que estos tips están buenísimos para algún estudiante o simplemente alguien que quiere ahorrar para un viaje o está de verdad en apuros ya a mí me ha pasado a muchas personas y a casi a todos nos ha pasado que nos quedamos súper cortos ya no hayamos ni de dónde sacar ni para comer eso es normal eso pasa y simplemente quise compartir estos tips espero y que les guste este tipo de tips y videos si quieren ver más videos así no se olviden de suscribirse de poner la campanita para que sean notificados de cuando suba videos así me gustaría hacerles otro video en donde les voy a enseñar cómo hacer dinero extra con diferentes trabajos sin tener que salir de tu casa déjenme saber en los comentarios qué más les gustaría ver también tengo planeado un video en donde compro ropa de segunda les contaré mi experiencia y todo así es que déjenme saber en los comentarios qué les gustaría ver los miro en el siguiente video y besitos